Hola, mi nombre es Alberto Carrillo, soy fundador y CEO y gerente de Ganar o Ganar. Hoy el tema que voy a tocar es cómo liberar el estrés en tiempos de crisis, en esta cuarentena. Cómo literalmente no explotar como una olla express, sino cómo literalmente calmar las cosas. Lo primero es que crees una rutina, una rutina que no sea tanto trabajo. Haz lo que te diga que vas a soltar por aquí y ¿cómo lo creas eso? Haciendo una rutina. Porque si no tienes una rutina, literalmente vas a parecer un barco sin control o un carro que va con toda y no sabes qué va a pasar. Cuando tú creas un horario y una rutina, sabes qué vas a hacer de hora en hora. Sí, que no lo tienes todo controlado, sí puede pasar. Pero cuando tienes un horario y una rutina y algo definido, ya sabes lo que toca cada día. O ya sabes lo que toca por lo menos ese día. Otra cosa que nos pasa para liberar el estrés es que estamos muy enfocados en el trabajo. Y la idea es que sí, el trabajo es importante, pero tu salud es importante. Porque a la fin de todo, cuando tú te llegas a enfermar o te llega a pasar algo, hoy es Rodrigo. Y si te llegas a enfermar, te van a quitar el nombre del aviso a ti y le van a poner Carlos o Carolina o Alberto. Uno nunca sabe, pero lo importante es tu salud y el estrés es parte de ti. El estrés, tienes que saber llevar el estrés y saber liberar el estrés. ¿Y cómo liberas el estrés? Haciendo cosas fáciles. La primera, cosas que tú disfrutes, cosas que te gusten, cosas que te lleven a otra cosa. Por lo menos, si tú trabajas en la televisión, haz algo que no tenga nada que ver con la televisión. Habla con una persona que no tenga nada que ver con la televisión. Trata de hablar con una persona totalmente lo contrario. Haz cosas diferentes a lo que estás haciendo. Trata de relajarte y crea un contexto ganador. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos trabajando en la casa en este momento en cuarentena. Los niños corriendo te generan estrés. Entonces, tu novia, tu esposa o esa pareja te está hablando todo el tiempo y te está generando más estrés. Entonces, crea un ambiente cálido para tu trabajo. Aunque el trabajo no sea así tan fácil de llevarlo, pero crea un contexto y un ambiente cálido. Un ambiente fácil de llevar. Entonces, crea en tu casa un ambiente donde tú solo te dediques a trabajar. Que tú le digas a estas personas, cuando yo estoy sentado aquí, estoy trabajando. Y no necesito que nadie me mortifique ni que estén corriendo alrededor mío, porque eso me genera más estrés. O sea, crea un contexto literalmente ganador, especial para ti, donde tú puedas trabajar y te puedas sentir tranquilo para trabajar. Y una vez que pasen un tiempo de ese trabajo, párate y sal de ese escritorio o ese lugar y ve a otro lugar. Te tomas un café en frente de la ventana o habla con una persona. Trata de hacer algo diferente para que generes y te quites el estrés. Otra cosa para quitarte el estrés, trata de despertarte temprano. ¿Qué te digo yo por qué estoy preparando temprano? Trata de tener un tiempo donde puedas desayunar con calma. Donde puedas disfrutarte de un almuerzo, de un buen café. Otra cosa, otra técnica para quitarte el estrés es que te levantes a tiempo. Porque cuando tú te levantas a tiempo, no estás todo el día corriendo. No tienes que correr con todas esas cosas que te suceden en el día. En cambio, cuando tú te levantas con tiempo, generalmente te das tiempo para darte un buen baño, desayunar bien. Y ves tu rutina que tú escribiste o te pusieron algo que no tenías planillado. O tu jefa te dijo, tenemos esto, tienes un tiempo para ir por eso, para correr. Pero es que te levantas tarde, comienzas todo el día ajetreado y créeme, ¿qué va a pasar? Terminas el día corriendo también. Otra técnica para liberar el estrés es levantarse temprano. Yo te recomiendo un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Cuando te levantas temprano, creas cosas excelentes. Primero, a las 5 de la mañana o muy temprano, el mundo está parado, está en silencio. Y te da tiempo de pensar de todo lo que vas a crear ese día. Yo, por ejemplo, me despierto muy temprano. Y las mejores ideas salen cuando el mundo está callado. Mohamed Alip, un boxeador, decía que la batalla se gana antes de subir al ring. Esto te va a apoyar a crear todo cosas excelentes. Aparte, vas a desayunar con calma, vas a disfrutar esa comida y vas a crear, y vas a ver todo lo que tienes planillado y que vas a crear ese día. Pero lo vas a hacer con calma. Y es mejor disfrutar empezando el día con calma que el día todo apurado y todo con estrés. Otra técnica que tengo yo para quitar del estrés es comer bien. Trata de comer sano. No digo yo que llenes todo de verduras, pero trata de comer sano. Y mi última técnica para generar y quitarte un poco el estrés es que no veas tanta noticia. Sí, en este momento estamos pasando una pandemia muy fuerte, muy angustiante. Pero a menos que tú seas el ministro de salud o que tú trabajes en verdad en todo esto que tiene que ver con sanidad y saber de cuántos fallecidos van, sí, entérate, porque es tu trabajo. Pero sí, a ti no te afecta en eso. ¿Tú estás trabajando en tu casa? No, no veas tanta noticia, porque las noticias venden el drama. Y eso a ti te genera más estrés, porque a ti no te interesa cuántos fallecidos van. A ti no te interesa, es el momento, el aquí y el ahora. Lo vital eres tú. Lo vital es tu salud, es la parte mental tuya. Porque si tú estás bien, créeme, van a pasar cosas muy buenas, muy grandiosas. Y vas a poder crear cosas gigantes, cosas ganadoras. Así que no te estreses tanto por lo que está pasando y preocúpate por lo vital. Porque lo vital eres tú. Lo vital eres tú, ese ser humano que tienes alrededor que puedes cuidar. Así que aquí tienes unas técnicas para liberar el estrés. Cuídate, mi nombre es Alberto Carrillo, fundador y CEO de Ganar o Ganar. Si tú ganas, yo gano y todos ganamos. Cuídate, chao.